Tiene usted la palabra, por favor. Muchas gracias, doctora Miriam. Un saludo muy cariñoso para todos, especialmente para el maestro Adolfo Pacheco. Iniciar con un canto tan profundo, tan montemariano, es un excelente presagio para lo que nos une hoy. Y es mirar en dónde estamos, qué hemos conseguido y cuánto camino nos falta en tantos desafíos, en términos de la protección a la vida, de la comunidad montemariana, de la garantía de los derechos, en términos de nuestra constitución. Quiero saludar en primer lugar al señor Defensor del Pueblo y al Vice-Defensor. Quiero además señalar que en su primer día como Defensor del Pueblo que esté asistiendo a este evento, es también un gran presagio, un segundo gran presagio. Me parece que el poner como prioridad en su primer día de gestión las necesidades de las comunidades montemarianas, con todo lo que ello implica, va a marcar un camino en estos cuatro años que usted tiene por delante. Que no se olvide nunca dentro de sus prioridades, doctor Carlos Camargo, de lo que va a oír durante estas horas de esta reunión tan importante, de este espacio creado por la propia comunidad. Porque al fin y al cabo se trata no sólo de una de las regiones icónicas de este país, sino una región que ha creído profundamente en la paz, en la conciliación, que ha demostrado resiliencia y que a través de su liderazgo aquí representado, y quiero saludar a todos los líderes y lideresas de esta región, que tanto nos han enseñado a todos, a los que estamos en el otro lado, en el Estado, desde el sector público, tratando siempre de interpretar a las comunidades. Ustedes han vivido los horrores de la guerra y por eso tienen claro estos escenarios. Ustedes son gente buena, son campesinos, víctimas, miembros de comunidades, que a pesar del olvido del Estado siguen creyendo en la institucionalidad. Siguen creyendo en que es posible echar raíces a un territorio que rechaza la guerra y que rechaza el conflicto y que por ende le están apostando día a día a la paz. Yo quiero saludar a los gobernadores aquí presentes, a los alcaldes, a los representantes del gobierno nacional, a todos aquellos que están buscando espacios como este, este que tiene que ser un espacio de unión. La iniciativa de este espacio, además, corresponde a una línea de tiempo que en el caso del Ministerio Público, pues arrancó prácticamente con el inicio de nuestra gestión. Son 18 espacios institucionales o interinstitucionales en los que hemos participado en los últimos años. En esa línea de tiempo, yo personalmente he participado en más de la mitad de ellos, señalando claramente que esto es una prioridad para la Procuraduría General de la Nación. Como tantas Procuradurías Delegadas, la Procuraduría de Centralización y Desarrollo Territorial, la Procuraduría de Paz y Víctimas, la Procuraduría de Asuntos Étnicos, la Procuraduría Ambiental, las Procuradurías del Ministerio Público, en general han dedicado muchas horas a construir soluciones. Algunas las hemos conseguido, otras seguimos precisamente en esa construcción. Pero el gran valor de este espacio es que se trata de una propuesta de las comunidades, de una propuesta colectiva. Aquí no hay imposiciones desde arriba, como ha sido precisamente la filosofía de buena parte de las acciones de este Ministerio Público. Y estoy seguro que el doctor Camargo continuará con esa línea, con esa metodología y con esa tradición. De fin y al cabo, quienes mejor pueden expresar cuáles son las amenazas a las garantías por la vida y la protección territorial, son las propias comunidades. Eso lo hemos insistido desde el día cero. Y por eso romper esa distancia que ha existido entre las instituciones públicas y la comunidad ha sido uno de los elementos esenciales de este Ministerio Público. La realidad local la conocen las comunidades y por eso pensar en la bogotanización de las soluciones es uno de los casos, errores que se han cometido cuando se trata de encontrar soluciones a los problemas de la comunidad. Nosotros no, tenemos claro que no podemos permitir ser inmóviles frente al recrudecimiento y a esa especie de regreso al pasado que muchos quieren protagonizar en este momento en Colombia. Y esto se hace en diálogo directo con la comunidad, con quienes están en la base, con los gobernantes locales, con los alcaldes, con los líderes de las organizaciones sociales. El Ministerio Público nunca va a ser un mero espectador frente a la agudización o a la forma como la violencia quiere de nuevo enseñorearse con nuestros territorios. Y tenemos que rechazarlo. Y por eso le agradecemos a los miembros de las comunidades, a los líderes aquí presentes en este espacio y les prometemos que vamos a redoblar las acciones en estos cuatro meses largos que nos quedan en términos primero de protección de la vida, la protección de la vida, por ejemplo, de Juan Alicia Ruiz, que ha mostrado siempre ese tesón, esa claridad, esa consistencia en la defensa de sus principios y de sus valores, de Jorge Montes y de todos los líderes del Carmen de Bolívar que están siendo amenazados en este momento. Aquí vamos a analizar, y lo hemos hecho en actividades previas con ustedes, lo que está pasando con el cumplimiento de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Un avance que es lento, hay que decirlo. Y es lento en necesidades básicas. Es lento frente a la seguridad alimentaria. Es lento frente a la adecuación y acceso de tierras. Es lento en el caso de vivienda rural, agua potable, sanamiento básico. Y ponerle ese acelerador es un propósito específico de este espacio. Aquí necesitamos trabajar temas como la reactivación económica en plena pandemia, que son tan importantes. Aquí, lamentablemente, se han incrementado violaciones de derechos fundamentales en esta época y no se ve la reactivación económica ni de la producción agropecuaria. Y hay muchas falencias, lo saben todos ustedes, en los temas de legalización de predios, de bienes públicos, siendo además el gran cuello de botella precisamente para la adecuación y construcción de infraestructura social y comunitaria. La Fiscalía General de la Nación, por ejemplo, ha alertado desde otro ángulo sobre la presencia de las autodefensas gaitanistas y del Clan del Golfo, que están en este momento aterrorizando a la población por reclutamiento forzado, con amenazas, con estigmatizaciones, con confinamientos. Y todo eso hay que rechazar. Hay que rechazar los panfletos que circulan en este momento, en esta zona, y contra las amenazas a la vida de los dirigentes sociales en los municipios del Carmen de Bolívar, San Onofre, Ambrano y San Jacinto. En menos de un mes, todos lo sabemos, se han presentado cinco muertes en Montes de María y el 12 de agosto de este año se desplazaron más de 30, 37 familias de la vereda de Caño Negro. Todo esto es una especie de regreso al pasado, que es lo que tenemos que rechazar. Y en ese sentido, la Defensoría del Pueblo ha jugado un papel muy importante como Ministerio Público que hay. Vemos con preocupación, por ejemplo, que todas las entidades vinculadas a la alerta temprana 5 no cuentan con planes de acción específicos. Hay reacciones que no son reacciones, digamos, de Estado como un todo. Y necesitamos propiciar ese tipo de planes de acción, de acuerdo con las recomendaciones que ha hecho la Defensoría. Las alertas tempranas de la Defensoría, querido defensor, no pueden ser un grito en el desierto. Eso es lo que tenemos que evitar. Por eso, además, hemos avanzado en los últimos meses y seguiremos con ustedes, estoy seguro, en hacer cumplir esas alertas. Y en el momento en que se necesite disponer del poder disciplinario de la Procuraduría para quienes incumplan esa serie de obligaciones que se derivan de las alertas de la Defensoría del Pueblo. Se han disminuido, por ejemplo, lamentablemente, las unidades de la Fiscalía en Carmen de Bolívar y fueron trasladadas dos fiscalías y la seccional 43 de toda esta zona. Eso no puede ser. Las alcaldías municipales del Carmen de Bolívar y María Lavaja no cuentan en este momento con los predios, por ejemplo, para la construcción de los puestos de policía en Macayepo y en El Salado. No se cuenta con programas de prevención y protección actualizados, que están, por supuesto, en el campo de los líderes comunitarios, porque son esas recomendaciones las que tenemos que tomar en cuenta las autoridades públicas, tanto en el nivel nacional como departamental y municipal. La baja, el bajo nivel de estructuración de proyectos, por ejemplo, por parte de las alcaldías municipales para la gestión de los recursos de iniciativas PDE, planes de reparación colectiva, retornos y reubicaciones, también en este momento muestra muchas falencias. Tenemos que fortalecer, y lo sabe toda la comunidad, la presencia de la Policía Nacional y de la Armada Nacional en toda la región montemariana y fortalecer el jurado penal del Carmen de Bolivia. Nuestra insistencia en la Procuraduría durante los últimos meses, ustedes lo han visto, ha sido la necesidad de fortalecer la justicia territorial. Hemos presentado la semana pasada al Congreso de la República un proyecto de ley de acceso a la justicia que busca darles esas herramientas a los departamentos, a los municipios, a la ruralidad, para que haya justicia territorial. Lamentablemente, aquí lo que estamos viendo es exactamente lo contrario. Hay que seguir adelante con la territorialización del programa integral de garantías para mujeres lideresas, por ejemplo, y defensoras en esta región. Como ustedes ven, aquí hay necesidades muy urgentes, necesidades muy urgentes que tienen que ver con la oferta institucional del Estado, con la garantía de bienes y servicios, con la seguridad para la población, con la protección de líderes sociales. Estamos nosotros convencidos que para evitar el reclutamiento forzado, para evitar el recrudecimiento de la violencia y para crear ese escudo que protege a las comunidades es la presencia del Estado en sus diferentes niveles lo que brinda ese tipo de protección. Y sabemos que es mucho lo que tenemos que hacer. Algo hemos logrado indiscutiblemente con estos foros y con esta compenetración que se ha dado entre diversas autoridades y la comunidad. Pero la amenaza en este momento es muy grande. como para bajar la guardia. Les decía que desde febrero del 2018 hemos realizado más de 18 espacios interinstitucionales para tratar distintos asuntos públicos de este territorio específicamente. Por eso la convocatoria de hoy es de nuevo un diálogo amplio. Yo sé que hay dificultades entre los diferentes liderazgos incluso en esta región. Que hay opiniones y puntos de vista diferentes. El papel de la Procuraduría siempre ha sido el de servir de puente, de articulación, de convergencias, de consensos y tengan la certeza que lo vamos a seguir haciendo. Este espacio se crea por petición de un número muy importante de dirigentes sociales, de líderes y lideresas de la región. Y seguiremos abriendo otros espacios si es necesario. Lo importante creo yo es que el liderazgo social de esta región muestre mucha unidad, mucha cohesión en términos de los propósitos que creo que es algo que hay que construir repito frente a todo. Constituimos por ejemplo en el marco de esta historia de esa línea de tiempos ejecutorias una instancia de alto nivel frente al riesgo del Carmen de Bolívar recogiendo la alerta temprana de inminencia 51 y los compromisos adquiridos en varias reuniones en el 2019 y en enero y julio del 2020. Nosotros al interior de la Procuraduría con recursos de la cooperación internacional contratamos la implementación de unos pilotos de modelo de gestión de cómo aplicar las funciones misionales de la Procuraduría a los territorios de Colombia y por ejemplo a la defensa del liderazgo social integrando las funciones preventivas disciplinarias de intervención de la Procuraduría con mecanismos y con herramientas de gestión para tomar decisiones y apoyar las comunidades. Ese es uno de los proyectos más importantes proyectos pilotos del Ministerio Público en este momento que se trabaja directamente con los territorios escogimos esta región para hacerlo específicamente elegimos al Carmen de Bolívar como el escenario indicado como un taller de paz de reconciliación de resiliencia como lo que es la historia de esta región queremos también mejorar por supuesto la situación de seguridad de los Montes de María otorgar las condiciones para que ese liderazgo social se pueda ejercer sin esas cortapisas que se están presentando en este momento y sobre todo proteger los derechos humanos de las víctimas en un reciente reporte que hicimos con la Defensoría del Pueblo y la Contraloría señalábamos todas esas grandes ausencias todas esas faltas que todavía golpean una política de víctimas que de verdad restituye y restablezca derechos estamos todavía un poco en los rines y tenemos que seguir hacia adelante por eso y termino simplemente señalando 10 objetivos que han aparecido como resultado de toda la acción de nuestras delegadas de la delegada de entidades territoriales y descentralización de la delegada de defensa de derechos humanos de la delegada de seguimiento del acuerdo de paz y por supuesto de nuestro procurador provincial y nuestros procuradores regionales en Bolívar y en Carmen de Bolívar y me permiten simplemente los voy a señalar porque me parece que es un buen punto de partida para todo lo que vamos a debatir de aquí en adelante y puede ser la base del plan de acción que hoy se tiene que acordar al final de esta reunión primero la rotación del cuerpo de Policía Nacional SIGIN fortaleciendo el número de miembros de la Policía de la Armada Nacional de la Justicia Penal del CTI de la Fiscalía en Carmen de Bolívar en segundo lugar solicitar respuesta a la Unidad Nacional de Protección a la Fiscalía al Ministerio del Interior frente a las acciones adelantadas para garantizar la vida integridad de los líderes y la población reincorporada y amenazada tercero articular esto con las propuestas realizadas por las organizaciones sociales de nuevo aquí no sacamos nada si no oímos lo que está pasando en los territorios estos no son ni visiones unilaterales ni jerárquicas las que van a traer las soluciones a los problemas territoriales de esta región en cuarto lugar ya lo he dicho varias veces fortalecer la oferta institucional para la implementación de los PDETs en los componentes de generación de ingresos de seguridad alimentaria de salud de educación en quinto lugar y este es un tema de la Defensoría la implementación del plan de acción de las alertas temprana particularmente de la 006 del Carmen de Bolívar la 004 de María Lavaja y la 068 de San Onofa en sexto lugar la implementación del plan de atención oportuna el PAO elaborado por el gobierno nacional y la forma como se articula con los entes territoriales en cumplimiento del decreto 2252 donde se requieren indiscutiblemente muchos mayores recursos técnicos financieros y humanos el fortalecimiento ya lo decía a nivel de los territorios del programa integral de garantías para las mujeres lideresas y defensoras en un proceso de articulación con el Ministerio del Interior las entidades territoriales para ejecutar ese plan de acción nacional en el marco del programa de garantías precisamente como lo he señalado anteriormente y en octavo lugar la implementación del decreto 660 en lo que tiene que ver con medidas integrales de protección prevención y seguridad de promoción de liderazgos en materia comunitaria de gestores de paz y convivencia de protocolos para los territorios rurales de apoyo a las actividades de denuncia la implementación en general de una estrategia de protección colectiva como se ha reclamado por muchas comunidades en materia de narcotráfico porque nunca hay que dejarlo una estrategia implementar una estrategia para la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado en toda esta región por parte del ministerio de defensa la fiscalía la fuerza pública las entidades territoriales por último una estrategia de la delegada ambiental agraria en materia de los procesos de reforma de tierras y conflictos ambientales sobre todo relacionados con el acceso al agua que sabemos que es uno de los grandes déficits de toda esta región quiero terminar invitándolos a que como resultado de este diálogo elaboremos un plan de acción como lo hemos hecho en el pasado miremos qué es lo que se ha cumplido miremos qué es lo que falta cumplir pongamos un cronograma y de aquí en adelante teniendo la ventaja de contar hoy con la presencia del defensor del pueblo en su primer día querido defensor ponga usted como una de sus prioridades fundamentales de su gestión este plan de acción que sale de su primera reunión con la comunidad en su primer día como defensor del pueblo como representante que lo es de este ministerio público que tanto nos compromete con el desarrollo de Colombia pensemos en eso en el plan de acción en el cronograma en los recursos económicos en la voluntad política que hay que mostrar de aquí en adelante para ejecutar todo ese conjunto de compromisos un abrazo para todos ustedes muchos éxitos y seguimos hasta el último día de los 135 que nos quedan comprometidos con estas causas tan importantes en la región montemariana muchas gracias a todos y todos los éxitos en esta reunión que nos quedan que nos quedan que nos quedan en esta reunión